Chichi, coche, chinkas y cor mujer, ches San Francisco, lalto, muy ejerra. Los pueblos indígenas y autoridades ancestrales al pueblo de Guatemala hacen saber que después de 12 días de manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, se tuvo un acercamiento con el presidente de la república, Alejandro Yamatey, con la mediación de la Organización de Estados Americanos, en la que fueron expuestas las demandas del pueblo, que los resultados del primer acercamiento fue una demostración de poca voluntad política del presidente de la república al exponer que no tiene facultades para pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, ni del fiscal Rafael Coruchichi, la fiscal Cintia Monterrosa y el juez Freddy Orellano. Sabemos muy bien que estos cuatro funcionarios son los principales garantes de la impunidad y la corrupción en Guatemala, y no confiamos en su gestión, por razones éticas deben renunciar y el presidente de la república no tiene en las facultades políticas de pedir su renuncia, sino que también tienen el deber de denunciarnos por el rompimiento constitucional que han provocado. Ante todos estos hechos y ante las consultas realizadas a los pueblos que representamos, declaramos que no negociamos ninguna tregua ni hemos renunciado a nuestros objetivos, por lo que seguimos en pie de lucha, que continuaremos en manifestaciones pacíficas en nuestros territorios, calles, avenidas, carreteras o vigilias, convencidos de que estamos en legítima resistencia en defensa de la democracia. Convocamos a los pueblos que se quieran unir y movilizarse a la ciudad capital para ejercer nuestro derecho a la manifestación de manera pacífica. Por lo tanto, al pueblo de Guatemala, al pueblo de Sololá, queremos hacer este manifiesto que todos los pueblos que estamos acá haciendo la manifestación, conjuntamente hemos dicho y lo volvemos a reiterar, que seguimos en pie de lucha y que seguimos con las manifestaciones pacíficas hasta que se haya escuchado por parte de estas cuatro personas que presenten su renuncia. Esa es la vía que hay y que está en ellos todo lo que sucede actualmente en el país es por culpa de estas cuatro personas. Porque no han querido, no han tenido la voluntad política, no han tenido la buena voluntad de presentar su renuncia y por esa razón queremos hacer este comunicado. Comunicado, chico, ¿sí? Sí. Amigos, sí. Bueno, pues, desde Gerona, aquí en la ciudad capital, enviamos un saludo muy fraterno a todos los hermanos sololatecos y a todos los hermanos de todos los territorios. Estamos diciendo que estamos un poco molestos. Primero vamos a arreglar el micrófono. Gracias. Estamos un poco molestos por la actitud del primer presidente ayer porque venir y querer... Burlarse de la población, la verdad, es una vergüenza. Es una falta de respeto porque la autoridad que tenemos acá es una autoridad de respeto. Las autoridades indígenas no son juguete y el pueblo de Guatemala no es juguete. Y no es cierto que no puede pedirle la renuncia a la señora. Claro que lo puede hacer. Incluso la puede denunciar por cometer actos de violación a la Constitución. Ese es un delito. Entonces, hoy estamos nuevamente en reuniones diciendo de que estamos en pie de lucha y vamos a seguir adelante porque los pueblos se han levantado, los pueblos... ¡Gracias!